Buenas tardes amigos de Comunidad Baike Hoy volvemos al canal Natura Podemos observar como Alonso en un acto de negligencia ha levantado una piedra y ha destrozado un habitáculo de hormigas Ahí pueden ustedes comprobar la hormiga Podrán observar el gracil ajetreo que llevan con las larvas de sus descendientes directos Que Alonso al destrozar su casa le ha reventado y le ha dejado a la intemperie Con lo cual las hormigas, al ser un animal trabajador como él solo están poniendo a buen recaudo Aquí podemos, de hecho por problemas técnicos que hemos sufrido, antes había muchísimas más larvas de las que se ven ahora Pero ustedes no sirven Quiero también, porque he notado la presencia de un hormigón No, no es hormigón H120 ni nada de eso sino un hormigón que es una hormiga gorda Dios, el trueno por ahí De hecho, esta tarde creo que nos vamos a mojar ¿Por qué? Porque somos unos negligentes Estamos aquí refugiados Y por cierto, queréis llamar a Antónico en máquina que estará en la gasolina operando Alonso, mira Mira, hostia, mira, mira que cosa más graciosa Pepe ha descubierto una araña verde Cogieron un palo Mira Ha hecho que araña es ¿Eh? Podéis observar como la araña Paco, ponte por delante de ella, así se ve mejor La araña No, porque la gente luego enseguida ve mis partes nobles Agáchate Agáchate que es verdad que se ve mejor Que graciosa, sube Súbela No puedo, tengo que, mira, otra vez Es para ahí Tengo que engañarla, tengo que engañarla Ahora ¡Aaah! ¡Que te ha caído por mí! ¡Que te ha caído por mí! ¡Que te ha caído por mí! ¡Ahora hay que coge un palo más largo! ¿Dónde está? Bueno, pues yo voy a seguir buscando turmas A ver, a ver Agüento que a la santa Si encuentro una turma No, déjala, déjala vivir No, no, no Ahora, 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 ahora Hacete otra La santa Ya la ha saqueado sin tela de araña No creo, eso siempre tiene alguna En la recámara Bueno, aquí estamos refugiados de la lluvia Una tarde lluviosa Paquito está buscando turmas ¿Estás ahí en el ruto? ¡Sí! Eso Eso que voy a escuchar Si un adulto Está ahí... Sí... Aquí el so... ¡Bájate para abajo! ¡Que estábamos ahí... ¡Coambiente! ¡Echo blanco, salmó! Aquí está, que sí, que es abrít starter ¿Y cómo lo ves? Pues no lo sé, el terreno puede ser propicio para ello. Se reúne las características necesarias. Vegetación baja, pedrerío...